Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Han Kang y de la vegetariana. No saco el libro, habitualmente saco el libro porque lo he leído en digital por diferentes problemas, porque ha sido difícil encontrar el libro. El motivo de la reseña y el motivo de hacerlo no en día alterno, sino una semana consecutiva después de nuestro anterior vídeo, ha sido, ya sabéis, que la semana pasada, si visteis el vídeo de la semana pasada, pues le otorgaron el premio Nobel a Han Kang. Es una escritora coreana de la que ya habíamos reseñado aquí un libro suyo, La clase de griego, así que mi aproximación al libro ha sido un poco con la expectativa de ver si se parecía o no se parecía a La clase de griego, porque está La vegetariana, parece que es como su novela más famosa. Ella fue la primera novela que tradujeron al inglés, en este caso, que tradujeron del coreano suya, y además creo que ganó como, o quedó finalista del booker o algo así, del internacional, del booker internacional, creo que quedó finalista. Vamos, una novela bastante famosa, bastante potente y tal. En español creo que estaba editado con una editorial muy pequeña, no recuerdo el nombre, y yo creo que el libro estaba como medio descatalogado, de hecho cuando he ido a buscarlo, corregidme si me equivoco, porque yo he ido a buscarlo a un par de librerías, no lo he encontrado, y luego incluso intentando comprar en internet es difícil, al final he optado por la versión electrónica, que Random House sí que la tiene, la tiene ya. Los créditos del libro, aparece que la edición de junio de 2024, pero yo creo que el libro quizá todavía no haya salido a la venta, o si ha salido a la venta se ha agotado, porque no lo he encontrado, y si lo buscas en internet tarda casi un mes, dice de uno a dos meses la entrega. Así que bueno, para hacer la reseña lo he hecho en digital. Yo la verdad es que no soy muy del e-book, soy más de leer en papel, pero en este caso nadie a otra manera. ¿Cómo es la vegetariana? ¿Es parecida a la clase de griego? Pues como siempre digo, sí y no. Al principio a mí la historia no me parecía para nada, ni siquiera, no el estilo, pero sí el contenido de los acontecimientos no me parecía para nada similar a la clase de griego, o aquella novela que tanto me había gustado, porque digamos que es una historia mucho más violenta, una historia mucho más visceral quizá, ¿no? La otra era una historia como muy elegante, la de la alumna mayor, que era profesora también, alumna de griego clásico y el profesor de griego clásico, cada uno tenía un problema y tal, y además tenía un trasfondo filosófico muy importante. A mí de primeras la novela, cuando la he empezado a leer, no me ha dado la sensación de que tuviera en sí un trasfondo filosófico importante, más bien parecía un trasfondo sociológico, porque lo que está claro es que la protagonista, que se llama Jeung-jae, creo que se pronuncia así, tiene problemas, no tiene problemas con su familia, cuando, bueno, ella dice que es vegetariana. Esto me ha recordado a otra novela coreana, es que el nombre es coreano y no me acuerdo, pero era Kim-jo o algo así, nacida en 1982, que era una novela que hablaba sobre la sociedad coreana, que era muy machista, y los problemas que tenían las mujeres en ese mundo. Yo pensaba que iba a ir un poco por ahí, pero lo cierto es que después de leer el libro al completo, me he dado cuenta de que no, no se trata de una especie de alegato feminista, sino que es algo mucho más general y también, de alguna manera, mucho más, no es que lo feminista no sea filosófico, pero sí que es de preguntas quizá un poco más antiguas y un poco más básicas y un poco más que están incluidas dentro del núcleo duro de la filosofía, de la que parten muchas. Por eso a mí, en realidad, sí que me ha parecido que esta novela también puede ser una novela que se puede entender desde el platonismo o desde el neoplatonismo, porque hay muchas cosas que, si no se entienden así, pues luego parece que son como gratuitas. No voy a hablar mucho del tema, porque no quiero desvelarlo, porque yo creo que en este libro es muy importante ese camino de averiguar qué le pasa y por qué le pasa. La intriga está en por qué ella deja de comer carne y se hace vegetariana, que no queda muy claro al principio, luego ya se va un poco desvelando, y también el rechazo tan sumamente brutal que tiene por parte de sus familias. El libro está estructurado en tres secciones, es corto, son 176 páginas, la edición en papel, en el e-book, pues, ves lo que es, lo mismo pero en e-book, porque es un porcentaje, no ves el número de páginas, y son tres partes más o menos de la misma duración. Yo creo que no había uno que fuera más corto que otro, hay un resultado de la misma duración. Y cada uno centrado en un personaje que es familiar de la protagonista, de manera que Jeon Ye no aparece nunca, digamos que en primera persona, sí aparece en primera persona en la primera parte, porque la primera parte es un poco diferente, la primera parte se intercala los párrafos en los que el marido habla en primera persona, está escrito en primera persona, y habla del caso de su mujer, de todo lo que pasó, y luego intercalado, como digo, en eso hay unos pequeños fragmentos en los que Jeon Ye habla en primera persona también, y habla un poco de sus sueños, y habla de lo que le pasa, hasta el punto que no llega uno a saber nunca si lo que está escribiendo es su diario, o es otra narración paralela y tal. Eso luego en la segunda y en la tercera parte no funciona así, la segunda y la tercera parte, la segunda parte está dedicada al cuñado, y la tercera parte está dedicada a su hermana, y ahí esas sí que están escritas en tercera persona. Y me extraña un poco el cambio de narrador, debe tener algún motivo, debe tener algún motivo, yo no se lo encuentro, pero de todas maneras, de todos modos tampoco se percibe como un fallo, tampoco se percibe como algo gratuito, y nada así. Y quizá la elección de la primera persona sea un poco por demonizar un poco más la actitud del marido, que se opone mucho a esta actitud de la protagonista, de convertirse en vegetariana. Todo esto del vegetarianismo, digamos que va un poco desarrollándose hacia algo así como algún brote psicótico o algo así, lo digo ya, porque no quiero adelantar mucho de esto, ni quiero decirlo, pero para que no penséis que, bueno, una persona se hace vegetariana y su familia se enfrenta a ella, no, es algo mucho más profundo que todo esto, algo mucho más visceral, como digo, aparece mucha sangre, y también aparecen escenas de sexo explícito, que era algo, como ya os digo, como muy crudo, un estilo, el estilo literario sigue siendo igual que el de la clase de griego, pero el contenido, el contenido de la clase de griego que era muy elegante, pues aquí encontramos con cosas que no son nada elegantes, sino que más bien son cosas sucias, y además a veces se explican, digamos que, no haciendo, no metiendo el dedo en la llaga de lo desagradable, pero casi. El estilo de la autora sigue siendo igual, una prosa como muy gélida, un poco apartada, pero muy bien cuidada, muy bien trabajada, donde todo fluye de una manera muy tranquila, muy suave, y es verdad que no parece que sea muy cercana al lector, pero tampoco exagera, tampoco sobreactúa en ningún momento. Quizá a mí me parecía ese estilo más coherente con la clase de griego, con este no es que me parezca coherente, pero creo que el estilo no está tan metido dentro quizá como en la otra novela, pero aún así funciona muy bien, y me parece muy buen libro, me parece un libro muy interesante para leer de esta autora. Ya digo, muy diferente, muy diferente a la clase de griego, pero digamos que en su último tramo, cuando empiezan a encajar todas las piezas, no es tan sumamente diferente como la clase de griego, porque también tiene un trasfondo muy filosófico, muy platónico, y ya está. Es que no quiero decir nada más, yo ya he pensado en la cabeza hacer un discurso así, hablando sobre esto, pero yo creo que lo más interesante es que lo leáis, es una muy buena recomendación. Entonces vamos con las recomendaciones, escoged libras así, aunque sea con esto, para que se vea la carátula, recomendaciones de la vegetariana. Si habéis leído la clase de griego, yo creo que os va a gustar el libro. A mí me ha gustado mucho, yo he leído la clase de griego, aunque sea un poco diferente con la historia, sea mucho más cruda, mucho más violenta y tal, pero yo creo, bueno, se ha apagado esto. Aunque sea mucho más violenta, yo creo que si os gustó uno, os va a gustar el otro, no va a haber un cambio drástico, y además es muy interesante, creo que es un libro también muy interesante, se mueve quizá más ágilmente, para mi gusto, para mi gusto que la clase de griego, con más agilidad, como tiene tres partes, y cambia mucho de personaje, eso hace que se lea muy bien. Yo lo he leído muy rápido, lo he leído en dos sentadas, más o menos, y se lee fantástico, entra muy bien, y el último tramo es bastante adictivo. Entonces, si leísteis aquella novela, os va a gustar. Si vais buscando una prosa muy recargada, muy exagerada, así con muchas imágenes poéticas y tal, quizá a lo mejor os sentís un poquito, decepcionado, porque no significa que no haya imágenes poéticas, que las hay, y hay muchas, pero digamos que están escritas, o bien desde dentro de la narración, es decir, con acciones y tal, o bien con algunas escasas reflexiones, que de vez en cuando los personajes van dejando. Pero quizá no es un libro tan exagerado, y quizá un poco también tan sobreactuado, como por ejemplo el Teodoro de Mircea Cartarescu, que reseñamos en el vídeo pasado. Es un estilo bastante diferente, ya os digo, mucho más tranquilo, mucho más gélido. Entonces, si estáis buscando un estilo de estos, que se llama un estilo muy personal, aquí yo creo que esta autora, como que contiene su ego, contiene su ego a la hora de escribir, y lo escribe todo favoreciendo, digamos que la legibilidad del texto, y la pequeña poesía que hay, que va dejando de vez en cuando muy potente, pero a pequeñas dosis, y no quiere brillar, y no quiere destacar, no es virtuosismo, o no parece que sea virtuosismo, otra cosa es que sea súper complicado escribir así, que yo sí lo creo, pero no hace un alarde. Entonces, si estoy buscando un autor que alardea, aquí no lo vais a encontrar. Lo digo porque le han dado el premio Nobel, entonces se presupone, se presupone que los autores que ganan el premio Nobel, pues tienen que tener así como un estilo, y no siempre es así, no me ha quedado por ejemplo la prosa de Camus, que ya sabéis, o Camus, Albert Camus, como se diga, que a mí por ejemplo, pues no me atrae mucho, precisamente porque lo veo como muy gélido, muy separado, y es como que me va poniendo así pequeñas trabas a lo largo de la frase, para que yo deje de leer, porque a mí no me parece muy interesante la lectura de Albert Camus, pero del estilo, no del contenido, me refiero al estilo. Entonces, va un poco quizá en esa línea, ¿vale? No tan seco quizá como este autor, pero sí que deja así mucha distancia, y ya os digo, una belleza muy gélida tiene esta prosa, si no os gustó la clase de griego, a mí me encantó la clase de griego, pero bueno, como siempre hay para todos los gustos, pues si no os gustó la clase de griego, quizá esta novela, a lo mejor esta novela, sí que os pueda gustar, sobre todo si vais buscando, digamos que una falta de elegancia, como estaba diciendo antes, si no estáis buscando un libro que hable sobre cosas muy espirituales, y tal, este libro creo que tiene un trasfondo muy espiritual, pero la manera de presentarlo es más bien muy corpórea, es más bien muy del cuerpo, y muy de la carne, y del sexo, y de situaciones un poco violentas, y que estás leyendo, y te dejan así un poco mal cuerpo. Si os gustan ese tipo de libros, este os va a gustar, yo creo que este os va a gustar, porque es bastante crudo, en realidad, todo lo que se cuenta. Así que bueno, esta ha sido la recomendación, ah mira, se ha abierto, la recomendación de esta semana de Serifa, la vegetariana de Hankang.